No quedé entre él No había nadie en la estación Red de mí Tú ya no vives más aquí Lo nuestro terminó Y yo no sé lo que pasó ¿A dónde estás? Quiero encontrarte extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Recuerdo ayer Mirando el amanecer Besándonos Ya no he vuelto a verte Amor Tu fuego se apagó El mío arde como ayer Otra vez Nunca te olvidaré Y te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Volví al tren Volví al tren No había nadie en la estación Pobre de mí Tú ya no vives más aquí Tú ya no vives más aquí Lo nuestro terminó Te extraño amor Y yo no sé lo que pasó Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!